Adquiere tu lectora de documentos con Latin ID. Latin ID ofrece las mejores lectoras de documentos desde $2,508 dólares. Esto incluye tu lectora Pentadesco, licencia de software y mesa de ayuda por un año. Si traes tu lectora 3M, tendrás un descuento de $450 dólares. Solo con Latin ID obtendrás 3 años de garantía en estas lectoras. Latin ID, mediante su software, ID Biometric System, agrega capas adicionales de verificación que ayudan a reforzar la certeza de autenticidad del documento escaneado. Contáctanos para adquirir tu lectora al mejor precio y con el mejor servicio en México.